El comandante de Estación Policía Nacional, San Gil, hizo el anuncio de tener todo listo para cumplir las labores del certamen electoral del próximo domingo 9 de marzo. Previo a la jornada ya se han adelantado algunas tareas. Hemos estado haciendo unas visitas con personal de la registraduría, personal de la Secretaría del Interior de la Alcaldía y de Policía Nacional, para hacer unas verificaciones de los lugares donde se van a llevar a cabo los comicios electorales. En este caso ya se hizo la verificación de los 9 puntos rurales, son 9 escuelas donde se van a llevar a cabo estas actividades, haciendo verificaciones de que los medios de comunicación sean idóneos. Hicimos pruebas con todas las empresas o con las 4 empresas principales de telefonía celular, la señal de radio de la Policía Nacional, los equipos amanteles que le fueron provistos a la registraduría, servicios públicos. La idea es que ya está todo verificado para que no tengamos ningún tipo de inconveniente el día de las elecciones. El oficial sostiene que por razones obvias hay plan de desarme, así como ley seca, prohibiciones estas que establecen las autoridades de competencia, alcaldía y unidades militares. El tema del porte de armas le corresponde a la brigada, pero de acuerdo a un decreto presidencial de unas normas establecidas para el buen desempeño del certamen electoral, es probable que el día viernes ya tengamos una resolución de parte de la brigada donde restringe el porte de armas. Alaves indicó que el personal operativo y de logística ya está reforzado. Nos llegaron unos patrulleros recién egresados para esta actividad, en este momento ya contamos con 31 unidades y estamos próximos a que nos lleguen otras, esperamos que otras 30 unidades más. Mientras tanto, como aún no estamos desarrollando propiamente actividad de seguridad en el evento electoral, este personal va a estar haciendo planes en los diferentes barrios, en el sector céntrico, para garantizar las condiciones de seguridad de acá en el municipio. De acuerdo a la sumatoria o los datos que nos da, ¿con cuánto personal se contará para el día de las elecciones? Aproximadamente, estamos hablando entre unos 100 y 120 unidades de personal dispuesto para estas elecciones. ¿Estarán presentes en todos los sitios? Todos los sitios de votación, tanto rurales como urbanos, la seguridad va a correr por cuenta de la Policía Nacional, asumimos ese reto y esa responsabilidad, y el mando institucional lo ha entendido de esa forma y nos ha brindado un muy buen apoyo. El personal proviene de las escuelas Rafael Reyes y de Vélez, así como la del departamental, dijo el comandante.